Música Azules se miran los cerros en la lejanía No hay sabias que ardenan las llanuras Con sus arrozales de verde color En noches, noches de verano Brillan los luceros un más esplendor Madre santo que viene del río Me dice hasta luego Yo le digo adiós Al sur Al sur Al sur El cerro de Patané Entre chapatales y alejes amanes Reina la riquilla y adornan los aves Al sur, al sur, al sur El cerro de Patané Está la tierra bonita La tierra del huila que me vio nacer A mí me arrullaron Sonita en tambores Respira en el aire Las flores de mayo Aprenden el ritmo De los salmoneeros Toda la alegría La tierra del pueblo que me vio nacer Al sur, al sur, al sur El cerro de Patané El cerro de Patané Está la tierra bonita Esta tierra bonita Que me vio nacer Que me vio nacer El cerro de Patané